Reboza mi alma de buenas palabras Os dirijo al rey señor Mi lengua es como pluma ligera Lo bueno y lo bello describen de ti Y de los hombres tú eres el más bello Pues de tus labios la gracia rebosando está Y de los hombres tú eres el más bello Pues vives y reinas por la eternidad Para ti Jesús, mi precioso rey amado de mi corazón Eterno es tu trono y tu gracia Tu centro es justicia y verdad Por tanto tú eres el ungido amado Que ocupa el trono de mi corazón Y de los hombres tú eres el más bello Pues de tus labios la gracia rebosando está Y de los hombres tú eres el más bello Pues vives y reinas por la eternidad Pues vives y reinas por la eternidad Y de los hombres tú eres el más bello Y de los hombres tú eres el más bello Y de los hombres tú eres el más bello